buen día mi gente mi gente de la carretera carretera de mano guayabo quedaba con operaciones especiales a esa es la carretera que va para quitar sueños ya te saben pero me he dado cuenta mi gente miren que hay varias canterillado que la tapa no sé para qué que se la roban será que se la roban para para venderla o algo usted se imagina un motorista a 200 en un motor como yo ando en un motor y qué se le meta la goma y que no hay luz por aquí señores imagínense usted el accidente la mata que se va a dar ese motorista mire como le roban esa etapa más para adelante hay otro le voy a enseñar ahora para que usted tenga una idea aquí está mi gente el otro alcantarillado que parece que que se le roban la tapa vean ustedes un motorista un vaina le cae eso ahí imagínense usted el accidente que puede provocar le roban la alcantarilla la tapa que va arriba esos son gente de drogadito que van y pero la gente que compran eso deben de saber que eso es de la alcantarilla esa etapa de ahí ellos deben de saber entonces no entienden cuando uno le deberían de meterlo por eso realidad la carretera queda con operaciones especiales mano guayabo está con bienvenido con bienvenido y cruza quita sueño esa de allá la ruta para el de 6 allá donde se besa este carro ahí ya ustedes saben